¿Qué es la UPE? Creo que la UPE, sobre todo la Facultad de Filosofía, hace una gran labor en dar no solo herramientas de pensamiento crítico y de análisis, sino también da una base muy fuerte de cultura clásica y humanista. Esto creo que distingue a los filósofos de la UPE de otros filósofos, sobre todo en el ámbito académico. Gracias al apoyo de la Universidad Panamericana, conseguí la beca para el fortalecimiento de la función pública en América Latina, de la Fundación Botín, con la cual pude estudiar en la Universidad de Brown, en Madrid y en la Fundación Getulio Vargas, en Río de Janeiro, en temas de economía, de función pública y de política. En parte por la labor social que he podido desarrollar aquí en la universidad, por la exigencia académica que requiere estar en esta facultad, fui elegido en el 2014 como uno de los estudiantes del año por el periódico Reforma. Pues invitar a todos aquellos que estén interesados en el estudio de la filosofía o en la historia de las ideas a que se acerquen a la Universidad Panamericana, porque de verdad es una de las mejores opciones que tienen para estudiar filosofía aquí en México.